Debes conocer estas tres cosas antes de invertir o fracasarás. ¿Alguna vez has soñado con hacer una inversión que transforme tu vida, pero el miedo al fracaso te paraliza? Déjame contarte una historia. Hace años, conocí a alguien muy especial. Alguien como tú y como yo, lleno de sueños y esperanzas. Esta persona estaba a punto de hacer una inversión que, pensaba, cambiaría su destino. Pero cometió un error crítico, un error que veo cometer a tantos. Y que quiero ayudarte a evitar hoy. Antes de dar ese gran paso, hay tres cosas esenciales que debes conocer. Tres secretos que separan a los inversores exitosos de aquellos que ven sus ahorros desvanecerse como el humo. Para invertir con éxito, tienes que tener claro estos tres conceptos. ¿Cuál es la diferencia entre invertir a largo plazo e invertir a corto plazo? Imagina que compras una semilla de determinado árbol para hacer dinero con ella. Si decides plantar esa semilla y esperar a que crezca. Es muy probable que en unos años tendrás un gran árbol. Lo puedes vender o quedártelo con la esperanza de que crezca aún más. En tamaño y en valor. Comprar una semilla para crecer un árbol es una inversión a largo plazo. Ahora, imagina que, en lugar de plantar dicha semilla y esperar a que crezca un árbol, decides mantenerla solo unos días o unas semanas. Esperando venderla con ganancias porque oíste un rumor de que el precio de esa semilla subirá rápidamente. Esto es una inversión a corto plazo. Siendo honesto, más que una inversión, es una especulación. Estás buscando una ganancia rápida sin necesariamente considerar el valor real de esa semilla a largo plazo. En resumen, invertir a largo plazo es Comprar bienes o acciones y mantenerlas en tu portafolio por años. Invertir a corto plazo, o especular, es comprar productos financieros, por ejemplo, acciones o criptomonedas, para una venta rápida. Es como comprar y vender semillas, tratando de aprovechar las fluctuaciones de precios a corto plazo. Puede traer beneficios rápidos, pero también es más arriesgado. Muchos terminan perdiéndolo todo. Cada enfoque tiene su lugar en el mundo de las finanzas, pero es crucial saber la diferencia y los riesgos asociados. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre dividendos y ganancia de capital? Imagina que tu vecino tiene un negocio de vender limonadas y pone a la venta acciones de su pequeña empresa. Espera, no te vayas todavía. Estamos a punto de desvelar el secreto más guardado que podría ser la diferencia entre multiplicar tu inversión o perderla por completo. Pero antes, si este momento de revelación te ha mantenido al borde de tu asiento, imagina lo que tenemos preparado para ti en el resto del video. Y esto es solo una muestra de lo que puedes descubrir cada semana con nosotros. Así que, si aún no lo has hecho, presiona ese botón de suscribirse y activa la campana de notificaciones para no perderte ni un solo consejo que podría cambiar tu futuro financiero. Además, si este video te está brindando valor, dale me gusta y compártelo con alguien que, como tú, está decidido a tomar las riendas de su éxito financiero. Vamos, únete a nuestra comunidad y sigamos creciendo juntos. Ahora, volvamos a ese secreto que está a punto de cambiarlo todo. Tú compras una de estas acciones, esto significa que efectivamente te has convertido en copropietario de esta empresa. Hay dos formas en las que poseer acciones te permite ganar dinero. Una, imagina que tu vecino, después de un mes exitoso, decide que es momento de compartir las ganancias con todos. Los que compraron acciones Tu vecino reparte el dinero proporcionalmente según la cantidad de acciones que cada persona tiene. La cantidad que recibes es tu dividendo. Segundo, ganancias por el aumento del valor de la empresa. Pasan unos meses y el negocio de limonadas se vuelve muy popular. Un día, alguien se te acerca y te dice, He oído que tienes una acción de esa empresa, ¿estarías dispuesto a venderla? Dado que el negocio es ahora muy reconocido y exitoso, esa persona te ofrece más dinero del que pagaste originalmente por tu acción. Si decides vender tu acción al precio que te ofrecen, la diferencia entre el precio al que la vendes y lo que pagaste originalmente es tu ganancia. Para simplificar, dividendos son tu parte de las ganancias de la empresa que recibes regularmente, gracias a que eres copropietario. Es como recibir una jarra de limonada, o su valor en dinero, cada cierto tiempo. Ganancia de capital es el beneficio que obtienes al vender tu activo o acción aún. Precio más alto del que pagaste originalmente. Así que, aunque no seas el dueño original de una empresa, al comprar sus acciones puedes participar de sus ganancias, como también en el potencial aumento de valor de ese negocio. Pero ojo, no todas las empresas pagan dividendos. No es fácil comprar barato y vender caro. Si compras acciones y la empresa va mal, el precio de las acciones baja y tú pierdes el dinero invertido. Por eso es tan importante aprender la diferencia entre dividendos y ganancia de capital e invertir según tus preferencias. ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un solo activo y diversificar? Imagina que eres un granjero y decides plantar únicamente árboles de manzano en toda tu granja. Si ese año las condiciones climáticas son favorables y las manzanas tienen una gran demanda, genial, tendrás una cosecha abundante y podrás venderla a un buen precio. Sin embargo, si ocurre algo inesperado, como una enfermedad que afecta a los manzanos, puedes perder toda tu cosecha. Igualmente, si todos tus vecinos deciden plantar manzanos, puede ser que no haya quien quiera comprarlas. Al depender únicamente de las manzanas, pones todos tus recursos y esperanzas en un solo lugar, lo que puede ser riesgoso. Plantar manzanos en toda tu granja es como invertir todo tu dinero en un solo activo, por ejemplo, acciones de una empresa. Ahora, imagina que, en lugar de plantar solo manzanos, decides dividir tu granja en diferentes parcelas. En una plantas manzanos, en las siguientes árboles de naranjo, en una tercera, maíz, y así sucesivamente, con diferentes cultivos. Esta estrategia te da una ventaja. Si uno de tus cultivos fracasa debido a una enfermedad o a condiciones climáticas, no lo pierdes todo. Tal vez las manzanas no lo hicieron bien ese año, pero las naranjas y el maíz prosperaron. Para simplificar, invertir en un solo activo es como apostar todo a las manzanas. Si ese activo o empresa lo hace increíblemente bien, podrías obtener grandes ganancias. Pero si algo va mal, podrías enfrentar grandes pérdidas. Diversificar es como plantar diferentes cultivos en tu granja. Al distribuir tu inversión en varios activos o empresas, minimizas el riesgo y das lugar a que diferentes inversiones puedan prosperar en diferentes momentos. Ahora ya sabes qué es diversificar. Queda por decidir qué árboles estarán en tu cartera de inversiones. Suerte con ello.